El otro caso que ha indignado es el de Cristian. ¿Se acuerda de Cristian, este joven al que le prendieron fuego sus compañeros de clase en una escuela en Texcoco? Pues Oscar, el agresor, que ya está bajo proceso, señaló que nunca fue su intención dañar a su compañero y aseguró que así se llevaban. Pues qué pesaditos, ¿no? Imagínate, como para intentar asesinarlo, porque eso fue un intento de homicidio, ¿no? A lo mejor no midió las consecuencias de esta reacción que tuvo de prenderle fuego, pero en este video que circula en redes sociales el joven precisa que fue el mejor amigo de la víctima quien le prendió fuego con el encendedor. También acusó a las autoridades de violar sus derechos humanos cuando fue detenido y trasladado a la Fiscalía Estatal. Escuchen lo que dijo. La verdad es que Cristian es muy llevado. De hecho, hace 15 días antes, él ya había rociado a uno de mis compañeros, que es menor de edad. Ese día nada salió de control, pero esta vez que otra vez llegó de llevadito conmigo, me roció mi gasolina y él se mojó igual de gasolina. Lamentablemente, se puede decir que sí hacía bullying porque teníamos compañeros de menores de edad y pues él se llevaba mucho, o sea, era muy llevado con ellos y solamente la prensa quiere dar a conocer, o sea, que sea una víctima. Bueno, y aquí la gran interrogante es, ¿y las autoridades de la escuela? ¿Dónde estaban en esos momentos los papás de estos jovencitos? ¿No se dieron cuenta de todo esto que estaba pasando? La realidad es que la violencia es algo que se transmite aguas porque es como una enfermedad, como un virus. Si un niño vive en un entorno familiar violento, en la escuela ve eso, en la comunidad y ahora con el acceso a las redes sociales digitales que pueden ver cualquier tipo de contenido, la probabilidad de que se involucren en estos actos violentos es mucho mayor, tanto dentro como fuera de casa. Así que tenemos que hacer algo todos, la responsabilidad es compartida.